No champearte, baby No tengo champe, baby Mi amor, solo pido unos dólares Porque esta por ganar mi ley Debo empezar a champear No soy más maduro y me hace más laburo Debo ahorrar dólares No me ayudas a champear Yo no soy tan fuerte para ahorrar en pesos Y llevar pan en el house Eso no es excusa, esto no es sucia Pa' comer hay que champear No champearte, baby No estoy bien, baby Fuiste rata, baby No tengo champe, baby No champearte, baby No estoy bien, baby Fuiste rata, baby No tengo champe, baby Sinceramente pa' la wifi Sinceramente pa' la wifi pero me robaste Y ahora me pides todo lo que ganas yo hoy por ir a la champeada Y tienes otro que cuando yo voy a champear bien a casa Siéntate, te vemos, Mikey Que ya no te voy a dar más de mi plata Porque me engañabes Y ahora me engañas Yo no soy tan fuerte para ahorrar en pesos Y llevar pan en pesos Eso no es excusa Eso no es excusa Esto no es sucia Pa' comer hay que champear No champearte, baby No estoy bien, baby Fuiste rata, baby No tengo champe, baby No champearte, baby No estoy bien, baby Fuiste rata, baby Fuiste rata, baby No tengo champe, baby